qué onda amigos cómo están los saluda su amigo el chant y bienvenidos a un vídeo más en este su canal de qué hablar pues bueno estamos aquí en el power center de cuacalco como pueden observar estamos llenos pero de cajones vacíos amigos no no se ven vehículos solamente en la parte del fondo se ve que la afluencia está un poquito más más fuerte cita o más movida bueno vamos a ver qué qué movimiento y de qué lado ya que ya vemos más carritos ya vemos que el movimiento empieza a ver ahorita que estemos dentro de la plaza para recorrerla y observar cómo está la normalidad la nueva normalidad en ésta en esta plaza se escuchan trabajos de de remodelación o reparación o algo así al parecer la están remodelando y pues si miren aquí hay una parte donde hay gente trabajando en la remodelación poca gente pero ya ya comienzan a salir ya los locales y prácticamente abiertos todos de esta parte de la plaza pero de verdad muy poca gente si esta parte de la plaza ya los locales están abiertos vemos que los que atienden portan sus caretas pero aún así la verdad es que se ve vacía en la plaza más bien está vacía muy muy poca gente es la que la que hay aquí vamos a ver si más al fondo hay más gente o a veces más movimiento aquí también ya vemos que los locales de la parte de en medio de la plaza también ya están abiertos ahí en el fondo no hay paso así es que vamos a tenemos que ir por el otro lado esta es la zona de la comida rápida y pues está totalmente en remodelación obviamente no hay paso aquí vemos que pues el área de los de los juegos también está cerrada la parte de los helados o el local de los helados estaba cerrado aquí vemos que el suburbio ya ya está abierto aquí nuevamente nos encontramos a personal que está remodelando reparando algo en la plaza aprovechando el tiempo de la de la pandemia de la cuarentena aquí cada vez menos gente entre más avanzamos entre más la recorremos vemos menos gente y aquí ya vemos locales totalmente cerrados como lo es aquí en el fund central al parecer están remodelando algo internamente y externamente como lo puedan ver también bastantes este áreas de remodelación de pintura bastantes 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 trabajos le están haciendo esta placita vacía prácticamente y esta zona que ya es la la del fondo ya está pues totalmente cerrada aquí vemos que le están poniendo como un domo de hecho por así decirlo y aquí el único local abierto es el de los tenis es este local que que tiene pues calzado deportivo es el único abierto toda esta parte está en remodelación y 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 hay algo que nos indique Cuando los van a abrir Totalmente cerrado Totalmente cerrado el cine Pues ni modo Seguir aguantando Ya aquí ya no hay paso Como pueden ver es una Zona totalmente Acordonada Y pues vemos que están haciendo Trabajos por todos lados Esta es la parte que les digo Que están montando Un domo O la parte como Techando por así decirlo Vean aquí ya está La parte más fuerte De la remodelación Y pues obviamente hasta aquí Hasta aquí llegamos No podemos avanzar más Por cuestiones de seguridad Ahí vemos una tienda De muebles abierta Y pues bueno Aquí la parte de De la remodelación Abarca toda la parte Trasera Y hasta la parte del estacionamiento Aquí yo creo que nos vamos a bajar Para no estorbarles a los amigos Y Que no vaya a ocurrir un accidente Vemos que está Vacío El Estacionamiento Prácticamente Vean toda esta parte Esta de aquí Acordonada No Obviamente no hay paso Uno que otro vehículo Es el que El que nos encontramos En esta parte de aquí Pues bueno Vamos a Continuar este pequeño recorrido Aquí en el En el power center De Cuacalco De Cuacalco Estacionamiento ¿Señor Ram un Vemos que aquí la tienda de zapatos ya también está abierta. Es como que nada más un pedazo aquí sobre la acera que está pegada al estacionamiento. Solamente este local está abierto y el área de los bancos. Aquí ligeramente vemos el movimiento de las personas. Muy muy poca cantidad de gente obviamente apenas estamos en recuperación. Y pues bueno amigos ojalá haya sido de su agrado este video. Para que se den una idea más o menos como está esta plaza del lado de Coacalco. No olviden suscribirse, activar la campanita para que se enteren primero que nadie cuando suba un nuevo video. Denle me gusta para que más gente pueda ver este contenido. Nos vemos en el próximo video. Saludos. 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 Saludos.